Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal. Os traigo una partida con el AMAX y la FFAR. No soy partidario de utilizar armas que utilicen el mismo calibre porque al final te quedas sin munición. Sobre todo en armas que tengan mucha cadencia, en este caso por ejemplo la FFAR si utilizas mucho te quedas sin balas. Entonces lo que pasa que en esta Season 2 la verdad es que la FFAR es la mejor para hacer casi medias distancias y para medias y largas distancias yo diría que las mejores son el AMAX y AUG. O al menos son las que más se ven. Entonces para mí en esta Season 2 los tres posibles metas son los mejores loadouts. Las tres mejores serían la FFAR dentro de esas tres, CRAMAX, AUG y Sniper. Ya sabéis que para mí uno de mis combos preferidos es la FFAR con Sniper, con el CAR. Quería cambiar un poquito y la AMAX está bastante bien y la AUG también. Entonces en esta partida os traigo FFAR con AMAX. Dentro de poco también os traeré FFAR con AUG. Y bueno, en el canal tenéis muchos vídeos de FFAR con Sniper, con el CAR. Juego la partida así y llevo las armas así. El silenciador Agenzi para el FFAR. El cañón de eliminación que hace que nos podamos mover bastante rápido cuando disparamos. Velocidad de ametrallamiento. Acople de operador de campo, la última munición y la culata Raider. Y para el AMAX, silenciador monolítico, cañón Zodiac, acople de comando, 45 balas y mira por 3. Llevamos zapador, exceso y medio es amplificado. Más tarde cogemos fantasma y jugamos con C4 y aturdiduras. Así que dejadme en los comentarios qué combo os parece a vosotros mejor. Este combo con AUG, con Sniper o vuestro combo favorito. Así que espero que os guste la partida y disfrutéis. Un abrazo. Chao. Entran por el principal izquierda también, por atrás de la izquierda. Bueno, izquierda ya me meto. Un batido. Un tío encima, eh. Ah, flasheado, flasheado. Llegando. Dispáral de atrás, la ventana. Muerto, muerto, muerto. Detengo, detengo. Ah, solo hay mil aros. ¿Qué pasa? Supo, ¿eh? Ahora, juego más, pero... Eh, vamos a comprar, gente. Vale. Y vamos a pillar plaquitas también. Aquí hay una entrega de dinero. ¿Tamos algo? Sí, yo voy para allá. Marco blindado. No he encontrado ni una chapa, hija. El... Este. Indicando un punto de importe. Vamos, te caes. Un plato de placa, es un mínimo. Y tira para... Tira para un map. Así es como se para un coche. La pasa, la pasa. No. Solo lo usaré en caso de emergencia, ¿vale? Vamos hacia aquí, ante la corona, que ejes. Tira guapo. Bueno, eres el... Se puede liar, ¿eh? Joder, pongo el trofi, tiro el UAV, conduzco, algo más. No, ahora te paras a... Bajo, metí por culo. A ver, placa. Y no va al lado. ¿Estás? Me ha batido otro. Me ha batido la corona. Bueno. Rota el otro. Solo falta ese. Me ha batido. Pues alguien tiene autorres, vale. Voy para el storage. O sea, storage... Yo voy con Medfoot. Tengo mucha hambre. Vamos al helicóptero. Un tío delante, meto. A la derecha, sí. Dos. Roto ese. Tira el camión. Blanco al otro. Un bajado. Un ha batido. Un arrematado. Tío, volando en el concesionario. ¡Eh, viene una de cara, tío! No, tío, una de cara. Tiene una aquí abajo, marcado. Están dentro de armería. ¿Dónde hay algo? Te ayudo. Debajo de bomberos. Estuneado. Son dos, son dos, son dos. Segunda nada. Segunda... Otro muerto. Eso es lo del camión, eh. El otro ya va a revivirlo. Tírale. Tira la pasta, wing. Voy a comprar uno. O es otro equipo. No, no, es el mismo. Voy a reventar el camión. Hijo de puta, lleva otro. Yo tengo muchas balas. Tiro guap. Si te pones... ¿Tú damos? Sí. Aquí hay gente, ya. Me vas a coger el coche, wing. Es el asco. Pía rojo. ¿O qué? Ah, no, están abajo. Aquí hay uno. Concesionario dos, eh. Me marca uno en tren y ya, tío. Sí, solo eso. Tengo dos en el metro. Matido. Atención. UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Qué angular, tío. Fuertos en el metro. Mira, el equipo, ¿no? Fuertos. Guardado. Marcó hace un momento también en punto naranja a uno solo. En el aeropuerto, garga. Es como el macaco ese, tío. No puedo subir ahí, ¿no? Sopati macaco. Voy a ir a por... Nueva V. ¿Sopati macaco? Tío, yo me voy de ruta, tío. Cojo la botellita de... De Barcelona. De rutita. Ha bajado, eh, tío. Este es lo. Oiga, lo que marca ahí. La Virgen, santa de Dios. Para mí me marca arriba, eh, todavía. Lo tienes abajo. Tengo jugado, tío. Te entiendo. ¿Dónde coño estaba? Para no verlo. Estaba en segunda planta el tío. De rutita, papá. Está en el burger. Está en el burger. Ataque racimo. Enemigo en camino. A cubierto. ¿Te han tirado aéreo, Beto? Sí, yo estoy muerto. Lo tienes que tener por ahí, Wynn. Hay dos derribados, eh. Uno en tienda y otro aquí cerca. Bueno. Ni huerto. Joder, vaya pavo, tú. De rutita, papá. ¡Oh, dos más! Joder, vaya pavo. ¡Eh, un equipo, un tiraje! Pongo trofe. Me matan. Está bien. Incorporado en el asiento. Me marcan dos ahí, sí. ¿Qué es que te compras tú, Lely? Me marcan dinero. Está abajo, eh. ¿Dónde el bar? ¿Dónde te tiras? Escuchame. Voy a pillar una torre, que sepa jugar. Voy a Lely, compro por aquí, tío. Don't play alone. There are four people camping. Atención. Ataque ahí. Vamos, Wynn. Con dos parties. Una parte aquí y otra parte en farmacia. Farmacia lo veo arriba. Me bajo. Tiro yo, tiro yo. Cutelo, Wab. No, sin estar parte de abajo. Entiendo este. Ahí, tú pases macacos. Bájate tú primero, ¿vale? Matido este. Uno está en rojo Rojo se asoma Te disparan con Tengo auto-race, me lo tiro Tengo más, Galgo Un race-out, Galgo Aquí Me meto dentro Tienen fantasmas estos Se va a derecha, están conmigo Roto uno Aturdido Ha batido uno Había uno más por derecha Marcado, rubio Tres manes Yo pillaría arriba Pillaría arriba ¿Aquí? Aquí mismo Me voy a subir a train Yo voy a coger la caja Paso Atención Asaque aéreo de televisión aliado en camino Se ha tirado uno por abajo, creo ¿What? Me ha petado, me ha petado el helicóptero Tío ¿Serás más raro? Joder, está de arriba Yo estoy muy lejos Vale Yo ahora cojo este y voy volando Lo remato yo No puedo Le he dado el tirete Ese es un gully que está cayendo encima parece Se ha tirado Está parado arriba Dos dos, a menos dos Ay ay No, esto fue de macaques No, lo he matado de macaques ¿Qué hay el tío? ¿Qué hay? Súper Roto Ha batido Uh Bastito, eh Mi amigo ¡Caste! Sexy bitch ¿Ya? Estoy llegando ya. ¿Crees que la tirolina estará limpia? Está caído. Sí, están subiendo los dos. Vale, subo por tirolina, ahora por derecha. Un poco de bukaque por aquí. Bueno, tenéis, ¿no? No. Vale, me falta poco. Cojo ya. Cojo ya. Estoy arriba. No veo a nadie. Helicóptero. Han saltado. Al fondo, marcado. Está tumbado. No lo veo. Eh, no sé. Aturdido ese. Galgo, vamos. Ese se conecta. Vale. Juga inminente, eh. Un poco de que está vivo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay uno que está vivo. Creo que me da tiempo. ¿Lo he visto? Por donde estoy yendo ya. Vale. Van a caer como cíclopes. Como raylos raptors. Rota el Derely. Rota el Derely. Ok. ¿Ha tuertido arriba? Joder, parecía una alfombra, tío. No lo veo. No lo veo, tío. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. El Derely le puedes matar, eh. ¿Dónde que pasa? Está súper bug. Caja de muertos. Pídate alguno a V, si quieres. Voy. Hostia, no. Me he sido bien. ¿Es para pillar o...? Para pillar, para pillar. Para llevar. Para recoger. Para recoger. Para recoger a sus compis. No, no recoger. Están cayendo en la caja. No. Qué mierda, tío. No están en la montaña. Sí, pero eran tres. Se ha batido a dos. Tienes que serán terminadas. Han caído algo. Tío abajo en el parking. No te va aquí, gente. Voy a dar la vuelta. Tiro up. Ahí están a los dos. ¿Lo habéis visto? Tiro up. O sea, tiro aturdido. ¿No aturdido? Ah, vale. Pero me falta el tercero, creo. Marca gente en montaña. Cuatro. Cuatro sí. Tiro up. Han desaparecido. Tiro en fantasma. Los cuatro. Qué bien. ¿Vas con el sniper tú? No. A max. A fafar. Estaban por aquí ya cerca. Gente en hospital. Un aéreo, eh. Otro es tío de aquí. No tengo balas. Los veo ahí al fondo, Win. Voy a acercarme yo, eh. ¿Nos han visto? I'm coming. Ah, vale. Tengo balas. Verde. Disparan de hospital, creo. Tiro. No estoy seguro. Pero ellos nos han disparado a nosotros. Sí, sí, sí. A ti, ¿no? Te han disparado. Creo que sí. Estoy por la derecha yo. Me ha partido uno. No. No. Hay uno en la casa, Win. Eh, claro que voy ahí. ¿Arriba? Aquí está. Sí, está subiendo, subiendo. Los tengo arriba ya. A ver, todos muertos. Wow. Un tiro. Allí da uno, muerto. ¿Todos muertos, Win? Sí, sí, todos. Voy, voy. Me estaba muy tocado. Vaya terribles tu raspas de gente, eh. Ah, si tengo un plato de jefármete a los tres, ¿eh? Aéreo. Estaría bien pasar por una tienda, eh, chavales. UAV aliado encima. Comenzamos el barrigo de radar. Me muevo así. Amo. Agua. ¿A aquel lado yo? ¿Estoy yendo? Son como muy separados, eh. Hay uno en azul ya. A ver, tío. Retrocede un poco ahora. Está por aquí. ¿Cuánto en morado? ¿Cuántos? Vale, están aquí. Solo marcó uno. Naranje morado, eh. Son los mismos de antes, bro. Esto es un golito. En el pueblo había gente, eh. ¿Tenéis un app? No. Acaba de ver uno. En el pueblo había gente. Ah, le he craqueado. He dado dos tiros, tío. Hit y craquet. Vale, ha sumado por medio. ¿Y derecha, alto? ¿En la casetita? ¿La pequeña de izquierda? ¿La azul? Sí. Vale. Craqueado ha pasado ya para la casa derecha. Quédate un OV. ¿Muerto? Sí, a la de atrás. ¿Tiro up yo? Tenemos gente detrás, ¿sabía? Vamos al… No. Espírate el aéreo. Ah, voy. Me ha muerto el clon, eh. Solo ha marcado uno. Sí, pero yo creo que son más, eh. Vale, marco gente en estadio y en el pueblo también ahí. Voy a pasar conciente yo por ahí. Pero son más de uno, eh. Creo que son cuatro. ¿Punto morado? Sí, yo creo que sí. Acuérdate que aquí cae un tío. Sí, yo le he tirado a ese tío. Aquí, 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 aquí. Solo veo uno, eh. Aquí delante, justo. Está intentando… Eh. Va a ser… Me pago un puño, what? Esa es la parte, tío, que quería campear yo. Son cuatro. Dos en cada lado. Dos y dos están. Checo. Vale. Me ha visto un sniper. Están en el colegio. ¿Quién? Había otra aquí, ¿no? O la gula. Verde, no sé. Te cae un tío, te cae un tío por la derecha. Roto. No. ¿En rosa? Sí, en verde. Es uno al lado, ¿no? Uno muerto. Tía verde. Ahí, era como un con él. Claro, he cogido un coche, verde. ¿Vale? 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 ¿Vale el coche a la izquierda, tú? Sí, voy a pillar el bombi este. ¡Oh! Objetivo de recompensa marcado. Mira, hoy he dormido dos horas. Cierren de ahí. Tenemos gente aquí, que me daría un poquito de pereza ir ahí, pero... Podemos irle, cerramos. Tengo rato. Hola. Hay un coronao también. Está abajo el coronao. Lo han matado. Se apunta el tío, se ha asomado. No, otro pero abajo. Más o menos. Habían dos parties y al final habían dos parties. Yo he matado a uno de estos, ¿eh? Que llevaba el tag de los que me han campeado a mí. Tira placa. ¿Algún luchas para pillar por ahí? Eh, sí. ¿Te tiras? ¿Te tiras uno? Entienda. Justamente entiendas. Tengo otro más, ¿eh? Se fue por el fondo izquierdo. No aturdido. Voy a intentar pillar las rocas yo, ¿eh? Ah, tío el de arriba. ¿Vale placas? Me compro, me compro, tranqui. Me han cojido el coche. Se ha pirado. Vale, vale, vale. Yo le tengo. Se ha pirado. Lo ha hecho party aquí y en el pueblo. Tampoco va tan mal el tío. Vamos a pushar el pueblo. Me voy. Tenemos que cerrar... Bueno. Vamos a meter primero en el pueblo y luego vamos a jugar más. Yo voy a pushar con silencio, ¿eh? Por ahí. Sí, sí, sí. Pero... Yo voy a entrar primero en el pueblo, ¿eh? En el campo no me gusta. Sí, 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 nada. Yo entro y... Hay un tío como más pa'lante, ¿eh? Voy a tirar caja de muni para coger la tour de horas. O sea, hay de placas, me cago. No, 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 hay de placas. Voy derecha yo con silencio. Delante mía. Ah, got killed behind. Otra party. Arriba, 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 arriba. No, tío. Ahí va más lejos, tío. Qué divertida. Oh. Ha llegado a gula, tío. Ha llegado a uno. Lo que esto me da, por favor. Hola, tío. Qué delete, macho. Madre, tú. Que me meten toda, loco. Sobrevive. Habrá de desplegarse. El gang se acerca. Llegado a la nueva zona. Quiero un tío en morado. Hay luz por ahí, chicos. Sí, muchísima. Sí, mucha luz, sí. Mucha luz, sí. ¿Te he palmao? Ahí dentro, naranja. Dime cuándo te puedo comprar. Aguanta, de momento. Ya. Hay gente aquí arriba, bro. No he tocado. Se me ha tirado, se me ha tirado. Creo que le ha quedado a uno, eh. Sniperes en rojo. Sniperes en rojo. Abatilo. Vuelve para atrás. Abatilo también. Otro por el fondo. Voy a por el de abajo. Remata a los dos de dentro, cheto. Está a tu izquierda, Galgo. Por ahí. Ahí, ahí. Tienes que comprar tu... Una de vida. A la tienda, eh. A la tienda, a la tienda. Me ha tirado. Me ha tirado a la tienda rápido si podéis. Estoy siguiendo, estoy siguiendo yo. Estaba... Había gente en rojo también y... Necesito comprar un... Coge un chaleco. Ya, tranqui. ¿Cómo es rojo? En rojo, en rojo, en rojo. En rojo. En edificio rojo había gente. Tío, había un chaleco, pero ya no sé dónde está. Tío, me cago en todo. Te lo cago en ahí si quieres, eh. Caja de placa, no. Voy a caer primero aquí. La caja yo he caído y estaba limpia, eh. En rojo me han disparado antes. A mí me gustaría pillar la caja, eh. O sea, a mí no me han disparado. Es lo que os pasa de vosotros. Sí, yo he visto un destello. Ya. Quitad la marca naranja. La marca de la mierda. Vale, están pegando en... Aquí arriba tres. Buah, 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 buah. Nada, olvídate. Vamos, jugamos en low, eh. El campo ese es una mierda. Aquí ya, salen ya. Salen ya, salen ya. En rojo. Un objetivo. Aquí. Tengo un ataque, eh. Tiro de balas de sniper. Tiro de balas de sniper. Marcado. Tengo clases yo, no tengo... Bajo, bajo, bajo. Me la tienda típica. Wow. Me cruza, me cruza por atrás, por la derecha. Me voy por la derecha, ¿entra? Tengo por aquí. El gas está en camino. Marcando... ¿Me tienes ahí todavía, Beto? Sí, está ahí. He trabado al edificio, creo. Me ha matado uno de aquí. Rejear. Pincho. Arriba están. Tienen que salir. Tienen que saltar, eh. Un cuarto. Pilla, pilla, pilla. Toma el chip. Tenemos que cerrarlos, eh. No... Sí, sí, sí. No, no, no. No hay que cerrarlos. Lo voy a cerrar. ¿Quieres a alguien? Métodos por debajo. Se ha quedado. Nos muerto del tron. ¿Solo es uno? No, no. Hay más gente arriba, 100%. Hay cadáveres. Hay cadáveres. Voy a subir. Voy a ver. No subas. Tienes que cerrar ya. Cuarenta segundos. No, nadie lo voy a subir. Vamos a la zona segura. Me disparan de Tibi. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale, mirad Tibi. Yo miro arriba del rojo, si queréis. Yo estoy mirando rojo todavía. Con la ropa, con la ropa de la izquierda, chicos. Rojo no veo... No veo nada, eh. Rojo. Sí, rojo no hay nadie, eh. Tibi aquí, Tibi, Tibi, Tibi... Hostia. Tengo racha, tengo racha. Yo también, yo también tengo racha. Bueno, a ver si podemos tirar alguno. A ver como cierra, ahora es lo importante. Tengo caja de placas, lo van a tirar dentro del foco, eh. Tiro una aquí. Aquí, en naranja. Tiro racha. Tiro racha ahí, tiro racha ahí. Tienen que venir todos, tienen que venir todos Tienen que venir todos, eh, tienen que venir todos Muerto uno, muerto uno Tiro de caja de chapas ya, delante mía, soy naranja Marco Yo estoy bien ¿Y tú? Me voy a que coger un kit a miedos de estos Yo estoy aquí de puta madre A ver Tío rachata, eh Puede que salten por derecha, eh Chicos, puede que salten por derecha Y no, y no, mira, están saltando ya Los he visto Hostia lo que hay aquí Cuatro, eh, no, tres Vamos a jugar He salto a derecha aún He salto a derecha aún Dos No, 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 que no habían saltado ninguno de ellos casi Hay un ma... Esferla Cuatro, eh Tiro izquierda Tres abatidos tengo yo Tres abatidos tengo yo Yo tengo aquí a otro Falta uno Queda uno Es una rata Es una rata Es una rata Te he aventado, eh Vaya partida Buen esqueletes No, 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 no Buen daño Yo quería matar a los de... a los de México Buen daño Buen daño Buen daño Buen daño Buen daño ¿No? 93 Calgo chúpame la polla cabrón de mierda Calgo chíter de mierda Talmano sí que me lo escucho yo Non no 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 no, que me fíj 회 vi. No, no chíter, no chíter No chíter, no chíter Mano chí, la polla, píj. Una piplé He contato Los hijos detenidos tu eres uno de los de los malos tu madre es una madre mi commissione tu madre es una bella pohia no cheater no cheater pro player no cheater robo de cheater Joder, tío. Hostia los italianos. Joder, tío. Joder, tío. Te lo has perdido, Meto, tío. Te lo has perdido. Lo han puesto, tío. Y no tenía chubasquero, eh. ¿Cómo me he caído? Se han quedado a gusto, eh. Los tipos, tío. Tu mamá la tabla tiene la pola en la coca. Joder, no puedo hacer cosas muy raras.